Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan, dicen mamacita, tengo mucha hambre, dame lombricita